Esta jornada está destinada fundamentalmente a productores de la zona del campo Pozo del Carril de la Aguada, que es el campo de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Fundamentalmente está destinado a los productores, pero también vamos a tener la presencia de estudiantes, la presencia de técnicos y docentes de la Facultad. ¿Es la segunda edición de esta actividad que realizan? Es la segunda edición, fue una decisión, el ante año pasado tomamos la decisión de empezar a trabajar un poco más en este programa de extensión con los productores de la zona y el año pasado hicimos la primera edición con un muy buen resultado, la verdad que estuvimos muy contentos con los resultados que obtuvimos de la jornada y bueno, la idea es, en lo posible, hacerla todos los años, más o menos para esta fecha. Y bueno, probablemente por ahí puede haber algún año que por alguna razón no podamos hacer, pero bueno, la idea es darle hacia futuro un empuje a esta actividad. ¿Están recibiendo inscripciones? Sí, estamos recibiendo inscripciones, estamos tratando de fortalecer en esta semana, en la próxima, la difusión y también va a participar de esto, que también es importante, la escuela rural de la zona a través de su cooperadora que va a ser la parte más de venta de alimentos y de bebidas para los participantes. Este trabajo en conjunto de la Facultad de Agronomía con el equipo de gestión y los docentes de la facultad es tratar de vincularlos con el medio, en este caso con el medio rural del campo experimental Pozo del Carril de la Aguada en todo su contexto social y educativo, porque vamos a trabajar con las escuelas del medio. ¿Hay muchas personas interesadas en participar de esta actividad? Sí, ya está abierta la inscripción, llevamos un número interesante, aspiramos a que mucha más gente se pueda estar inscribiendo y en este contexto abordamos a productores, a técnicos, estudiantes y profesionales que puedan abordar a esta jornada. Este tipo de actividades marca una continuidad de otras propuestas que se llevan adelante también fortaleciendo la vinculación de la facultad con el medio. Sí, así es, como decía recién el ingeniero González, esta es la segunda jornada y apostamos a continuar con otras temáticas que se desarrollan en el campo de manera de fortalecer este vínculo interinstitucional. Además también tener presente que en el medio estamos trabajando con las escuelas rurales a través de proyectos de extensión que son trabajados desde el interior de la facultad así que estamos en un vínculo muy muy importante con las escuelas fortaleciendo esta extensión para con estudiantes, con productores, con gente que trabaja en la cercanía del establecimiento así que es muy importante para nosotros esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!